Que con tantito que descuida aquí wey, fíjate como va a estar lleno de... Ve, chinga tu cola Órale, órale, pa' abajo, órale, 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 chinga tu madre Órale, 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 órale Oh, shadow eh Oh, shit Que show gente, en esta ocasión les voy a traer un video de los servidores oficiales Porque esta base en la que estamos defendiendo es de la tribu en la que yo estaba jugando Y les estaban haciendo un ataque masivo de otra tribu en la que también estábamos O sea, sé que la tribu en la que estaba se fragmentó en dos tribus y se enfrentaron aquí en el Genesis 1 Como muchos saben, yo tengo desde que empezó este año que me retiré de los oficiales Así que no tengo ni un solo Dino y tuve que estar usando puros favis, arcos test, rifles tech, todo ese tipo de cosas para poderlos estar ayudando Pero antes de empezar con el video, déjenme invitarlos a los servidores de HMG México Estos servidores son de Tribus D4 Son de Xbox y Windows 10 y son full PVP Los servidores de HMG México van a iniciar temporada este miércoles 19 Los servidores tienen el farmeo por 5, el tameo por 15, la incubación es por 20, la impronta es de una sola impronta La XP es por 5 y la crianza es por 15 El peso es infinito y el consumo del agua y la comida son en 50% El servidor tiene tienda, hace eventos y el dueño del servidor también hace transmisiones por Twitch Cuando está haciendo eventos o cuando está haciendo ventas o cuando hacen bases de radio y cosas así Él lo transmite, así que en la descripción de este video les voy a dejar el link al Discord de estos servidores Recuerden que este miércoles 19 van a iniciar temporada Y también les voy a dejar el link del canal de Twitch del dueño de los servidores Por si les interesa estar viendo los eventos y todas las actividades que tienen en el servidor Y otra cosa más gente, antes de que se me olvide, les voy a dejar también mi link a mi Twitter Porque por ahí es por donde publico cuando voy a hacer stream en Twitch y muchas otras cosas Así que los invito a que me sigan en Twitter, ahí les voy a dejar el link en la descripción Y ahora sí, ya dicho eso, recuerden suscribirse, darle like Hasta el próximo video, bye Qué chau, qué chau gente, cómo andan, cómo andan hermosos Me agarraron con el desmadre encima, güey Justo le piqué y empezaron a aventar megachelones, cómo andan, bienvenidos, pásenle ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Oficial Temporary Return Un ratito para ayudar nomás Y ya no traigo de las Vamos a fastidiar con el Fabia, la verga Qué chau, qué chau Y aquí andamos dándole un ratito Andenle, güey, andenle, güey Quédese quieto, perro Oh, mi hijo se la voló mucho Es que la luna está bien cagona, güey, para ese pedo ¿Era este? Uh, este lo dejé con las chichis de afuera, eh Ese se me baja Uy, se me equipó, se me equipó Qué pinche snuggling, güey No dejan, güey, a la verga Eh, cálmense, cálmense ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es que ahora tocó madrazo directo, carnal Ahora tocó así madrazo directo Ah, es que pinche snuggling, güey No mames Están con todos los perros Pero para eso traemos caguamas Cañón de hombro Dele, adiós popo Mames, esa madre no le da el nogle Ay, mi hijo Adiós Mames, pinches monotes gigantes, güey Vete al wendy, güey No había monos más grandes, cabrones Se pasan del alza, bebé Chismonotes Pobre nogle Andar bien frustrado ese nogle ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahora toca PvP de oficial Ay, ay, ay Ya me vieron ¿Qué onda chiquis triquis? ¿Ya me vieron? Arre, arre A mí me tocó ser el franco en esta partida Soy re maleta, güey, para ser franco Pero Adiós Voy a batallar para leerlos, eh Nomás les aviso Nomás les aviso A ver quién se mueve primero Perro, ándele, ándele, ándele Muévase, mijo Muévase ¿Dónde están los grandotes? Güey, hay unos que traen unos monotes gigantotes ¿Sí se puede netear al nogle ¿Se hace que no, ah? ¿O sí? ¿Más acá? Infesto ¿No, ah, 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 ah ¡Mexas! ¡Pica! ¡Ando haciendo tamales! ¿Van a querer o qué? ¡Tamales! ¡Más tarde va a haber tamales! Ahorita me queda bastante tiempo para este, güey. Y ya te vi, perro. ¡Ah, pinche! ¿Cómo, cómo? Esos güeyes no entienden que no me pueden agarrar, ¿verdad? Sí, por lo que veo. Es que yo los estoy presionando de este lado. Mientras los demás están allá por aquel lado. ¡Qué pinche, Andrew! ¡Pega feo, güey! ¡Ah! ¡A la madre, güey! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es chestejo, güey! ¡Adiós! ¡No! ¡No, hombre, güey! ¡A ver! ¡Adiós! ¡Uf! El pechito ya sí me voy a quebrar, eh. Ya sé que me está faltando también. El poderosísimo skin de esqueleto, güey. Con ese no te ven bien. Y estas madres, ¿qué? ¿Van dormidas o qué chingos? Ahí, ahí ya tanquean una mierda así. No, no es que vuelva, sino vengo a ayudarle así. ¡Míralo! ¡Ay, güey! Todas no están, todas no están. Están en el caldero. Ahorita salen, ahorita salen. Ya saben, ya saben. Este pedo es así tardado. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ey, ey, ey! Espérense, espérense, perros. ¡Uf! ¿Dónde me dieron? ¡Qué chingados me están tirando! ¿Me están tirando con primitivo en oficial o qué, putas? Es que yo no tengo dinos en oficial ahorita, güey. Pues tengo que darles contra los Fabis nada más. Cabrón. ¿Cuántos tiros aguanta ese compa? ¿Qué chingados? ¡Hijos de puta, güey! Ya los del Fabi ya me traen, eh. Tengo que moverme, tengo que moverme. Ay, ¿a poco le dijo al del Mech? ¡Ay, cúbreme, mi vida! ¡Cúbreme! Ah, sí, mira, sí le dijo eso. ¿Son dos, no? ¿Todavía quedan gigas míos? ¡Cúbreme! ¡Ay, qué chingados! ¡Ay! Hay un Fabi que no lo veo eh, un Franco Ahí lo veo, lo veo Vente chiquito, vente chiquito Vamos a darnos de pinches besotes tú y yo Es que volar, corren Mira este pinche gigantote, no mames wey Ese wey es un tiro al blanco wey, con patas wey Wey, no se hagan los monos tan grandes wey, ve ese wey Ejele, ejele, ejele Uff, uff, la pechera La pechela Un chinorlin Ah, se me rompió el Fabi Una desmontadita Tengo que ir a reparar, maduras No, wey ¿Por qué lo aventamos para ir a las torretas? Lol Gol Adiós, Putin Nah, güey, ese pinche cuerpo de pura madre que lo agarro Adiós ¿Nos arriesgamos por la montura? Es que no sé si llegan torretos aquí abajo Ah, pues esta madre ya estaba tanqueada ¡Nonga! ¿A qué le muerde ese güey? Dale, queda, dale, queda Pero gracias, hermoso, gracias Una chingo de una vez y no ahorita se me va el pedo Uf, mamó el del Rex, eh No, güey, ya me los acabe Los de las sombras, ¿verdad? No, güey, ya me los acabe Ya sé que estas madres Ahorita que los traía, güey, se los juro, estaba matando Uf Hombre, yo estaba matando a todo solo Güey, ese mono está gigante, güey Uy, se me lo chingué Hay que presionar donde sea, donde sea Ah, ya le doy el último tiro Bueno, más van de un pinche helado a otro estos güeyes Dale, güey ¡Ah! Se me acabó el escritorio, güey Pinche mouse lo subió, chico Ahorita tiene que bajar aquí Cabrón, ¿a poco me están tirando? Allá no creo, ¿eh? Está muy alto Ahí vienen, íralos, íralos Esos güeyes están acomodando ahí Un pinche Fortnite No, ahí, ¿o qué chingado? Fuaja, pinche Andrew, güey ¿Cómo es cagón, eh, el Andrew? A la madre, el pechito ya se me iba a trozar, ¿eh? Casco ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Hola, hola, alguien recluta Hola, hola, bueno, ¿qué? Y ahora vas Melones.com estos Es que alguien los tiene que fastidiar, güey Con Fabio ¿Velos? Todos juntos, perros Todos juntos Vénganse, vénganse ¿Qué dicen? Oh Ese güey acaba de llegar y a romper toda la madre Muevasse de ahí, güey Muevasse de ahí Me dan, me dan Güey, te lo juro que qué diferente Ahorita que trae a los filetes de la sombra Se siente bien, cabrón El cambio, güey, cuando franquea sin esa madre Pero ni pedo No hay Hay que darle así merengues Arre, arre, arre Qué pedo, qué están tirando arriba Oh, ya lo oí Es este Güey, qué feo se mueve esa pinche Ese güey, qué verga, güey, está lagueado Qué chingado Es que de allá arriba están tirándose con las chelas, ¿no? Mames Güey, ve ese grandotote, güey No mames, hay uno bien pinche grandote, güey No se puede ni esconder el vato, güey Guacha, güey No se alcanza ni a tapar con la pared Para eso quieren que la gente traiga ascendentes, güey, güey Es la misma, mejor todo primitivo, güey Todo ascendente no te haces ni madre, güey, güey Cuántas pinches veces les he tirado Se me rompió el Fabi, güey No mames Fíjate, estas armaduras 1500 de dura No, espérate, aquí me van a matar Aquí de repente agarran los Nuggling Que me tapo No me pueden ver la cola, ya saben Se oyen los elotes Pero no pasan por aquí Hay un elotito ahorita, güey Ah, si quiero uno en vaso No mames Pero Es que se los juro, güey Este PvP de todo ascendente, güey No, yo no le veo mucho Está chido, güey O sea, obviamente tiene su gracia O no sé si yo ya tengo mucho usándolo Que ya se me hace más curado el primitivo El tema es que en la luna No se hace PvP realmente Simplemente snipear y ya no Ya no Dino se puede usar rifle tech y volar Pues es otro PvP diferente, güey Más bien Es PvP esta madre, güey Pero es diferente a los otros mapas Por eso no a mucha gente le gusta atacar la luna, eh Porque es un PvP muy diferente a los otros mapas No, no agarré mi skin de huesos No Ay, güey Espérense, perros Me acabo de acomodar Sí, no, no hay problema No hay problema, eh No crean que me enojo Yo a veces alzo mucho la voz, güey O sí Obviamente sí me enojo Soy una pinche persona Igual que ustedes, güey O sea, les digo porque A lo mejor puede haber gente que crea Que yo nunca me enojo Sí me enojo igual Pero Más que enojo Nada más son exaltaciones, pues, güey Nomás alzo la voz y ya Pero enojarme, enojarme así De ofenderme, pues, no, no Nada de eso, nada de eso No hay problema, no hay problema Ustedes díganme pinche manco de cagapir Mira nomás ese pinche tronco No hay pedo Güey, perro Arre, arre, a ver quién ¿Ahí sigues, Tiling? Güey, pues cuánto, güey, hay ahí No chingues Güey, hay como mil francotiradores Sí, sí Ustedes me van a ver gritar Putarme y todo Pero ofenderme, no Más bien, esa es la La cuestión Sí me enojo Como cualquier persona Se enoja, güey Pero ya ofenderse Es diferente, ¿no? Pero eso de Aquí no les puedo enseñar Muchas cosas Porque no es mío, güey O sea Aparte O sea, yo he jugado Con ellos y todo, güey Pero Pinches fabis, güey ¿Cuántos hay? Hombre, se van a aventar más Aquí ya llevan tres horas, güey No acaba de empezar esto Aquí ya llevan tres horas Y no No es mi base ¿O cuál base? ¿La del nitrado? Espérate ¿De cuál base me estás hablando? ¡Oh, perros! ¡Uf! ¡Oh, güey, güey! Empecé a ladrar, güey ¡Ja, ja! ¡Uh, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, la verga, güey! Ese güey me hizo ladrar, güey ¡Ah, perros! ¡No! ¡Nah! Este pedo ya fue, güey A su pinche cola, güey Hay mucha gente franqueando, eh Sí, 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 sí Todo está, güey De hecho, en la mañana estuve jugando, güey Es que estaba En la mañana aproveché para jugar, güey Porque Jugar en stream La neta, güey En stream Haces En una semana lo que Sin stream lo hago en un día, güey La neta, güey O sea, se distrae uno mucho, güey Luego hay gente que va a cagar el palo, güey Yo sé que no es culpa de todos, ah Cabrón, este güey es inmortal A la verga, ok ¡Chíngenselo al tilín! ¡Uy, sí, mamó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ala, la, la, la! ¡Ah! Eh ¡Trescientos treinta! Ahí está, mira ¡Trescientos treinta de daño! Parece que no tiene ni daño esa chingadera Es lo que no me gusta Esto es a lo que voy otra vez, güey Es lo que no me gusta, güey De que Ellos traen armaduras Altas de dos mil de durabilidad, güey Traemos todo a máximo Y Es un pedote matarte, güey Mírase, güey ¡No mames! Mira Pues, ni pedo A empezar, güey A empezar No hay pedo No se agüiten No se enamoren De las cosas del juego No deja de ser un pinche juego Y apagas la consola Y Tú sigues en tu cantón Y ya Eh, eh Queda acá atrás Queda acá atrás Así sí le baja rápido La vida Ya sin montura Ya Esas madres Ya ¿Se abre una cara? Ahora Dejo a tu puta madre Mira ¡Uy! Mira, papá Lo que acabo de descubrir No vas a ver Ni por dónde Te llegué, perro ¡Hombre, papá! Mira Aquí los tengo A mis pinches anchas No me había visto No me había visto No me había visto, creo, eh Ah, ya me veo Como chingados, ¿no? Si son bien pinches Ojones Ya me vieron Mira, güey ¿Por qué está tan grande Ese mono, güey? A su puta madre, güey Me disparan entre varios Es el del monote Me distrae, güey No mames Es que se hace cura, güey Pinche gigantón Ey, 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 ey No rajo leña, eh Le tiré y me tiró Y nos tiramos Y nos besamos Así me gusta Que sean valientes No te me muevas, perro No te me muevas, perro Uf, 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 uf Uy, uy Eso chingada madre Espérate Se la vio, ¿o qué? A la verga Estoy buen Fabio Ese perro, eh Güey, qué pedo Con ese grandote No mames Que ve cuántos son, güey Me chinga tu cola, güey Perro, güey Se me va a romper el Fabio Otra vez, güey Antes de romperle Su madre a ese, güey Ah, es que el güey También anda aquí Pa gote Y el gigante, güey Ese gigantote, güey Mete a la verga ¿Qué pedo con el Goliath, güey? ¿Quién anda ahí? Ah, ese gigantote No le sabe, güey Al Fabio, güey No le sabe al Es que cuando traes control, güey Está horrible, güey Disparar con Fabio Y la neta Está horrible, güey Con teclado Ya se pone más decente Ra, ra, Rasputín No mames Es que no hay Te lo juro No hay ni a cuál tirarle, güey Tiro palas Yo tiro pa' todos Pinche el lado Ya se me rompió Otra vez esta madre Me tapo la cola Que si no me regañan Bienvenido, bienvenido Rayburn Está bien Ahí está para los que querían PvP Que son un chingo De vatos disparando, güey A la verga No hay ni a cuál Tirarle, güey Mi pedo Toca Y luego Lo que me Valió Madre, güey No hay carnes De las de echado, güey Esas madres Son un parote Pa' disparar, güey Ahí llegué, perras Ay, mijo No Güey, son Fabis De 300 de daño, güey Qué pedo Porque Aquí Ay, ay Epale, epale Mira este Yo también te doy, perro Es que si no Si los dejo Si los dejo Estar en paz Ahí arriba Van a estar Castrando A los de la tribu A mí me encargaron Darle presión A los del Fabi Eso fue Mi Mi encargo Si Yo creo que si No hay pedo No hay pedo Ya saben que estoy Aquí arriba De todos modos Oh, shit El gigantón Nígalo No su madre Ah, ese güey Está pelada Darle, güey Ah, el gigantote No, carnal Pinche escudo Ni te tapa Quieren re Que me rebote El Fabi Y me mate Estos güey Están construyendo Una pinche base Allá arriba Hijos de su Pobre Mi encargo fue No los dejes Franquear Y ya Con eso Cumples Mi amor Así me dijeron Ven, gigantón Hijos de su Puta madre Que son varios Son varios Son varios Es que ya están Clavadotes en mí Hija de puta Me vas a decir Que se fue Se va a atorar ahí Ah, ya se atoró ahí Ya se atoró Está bien ahí Ya que se Ya le quité la Montura Ya no aguanta mucho Sin la montura Una si tiene un Verguero de vida Están madre Ah, sí Ustedes se suben más Adivinen qué Yo también puedo subir Perros Vámonos Pa' abajo Pa' abajo Puta madre Ahora qué Ah, todo hasta eso Muchos carbonemes Cómo están duras Ve nomás Esa mamada ¿Qué es esto? No mames Cuánta gente Ahí Se están quemando Es que esto Se trata Así wey De no dejarlos Estar a gusto Ya los demás Ahí que hagan su jale Pero Oh, shit Oh, a la verga Esos wey Están agarrados De la mano Wey Andan en bola Wey Ahí arriba ¿Qué nivel eres? Soy 203 Pero me falta una madre Wey Para subir a 204 Y pues puedo llegar Hasta 205 Ah, mira Para que le preguntara Mi nivel Ahí está Mira, 203 Y ya una madre Y ya una madre Para subir al 204 Y pues Casi, casi Capeado Están franqueando A gusto Ahí arriba Es que con tantito Que descuide aquí Wey Fíjate Como va a estar lleno De Ve Chinga tu cola Órale, órale Para abajo Órale, órale Órale Chingoso Madre Órale 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 Perros ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Cuántos? El gigantón Venga ese pinche gigantón Tú me caes bien Por tanto Pinche gigante A la verga Oh wey Ve, ve, ve Ve, wey Oh su perra madre Wey No hombre Wey Se me están yendo Ricky Bájese de ahí A la chinga Bájese de ahí A la chinga Carna Menches perros, eh Nomás están esperando A que no esté ahí Cinco segundos Déjenme Entro al grupo Con estos vatos Ahí me oyen Ahí me oyen Ahí me oyen Ahí me Ahí me oyen Arpes Les estoy dando Con Fabi, wey Por el lado izquierdo ¿Le sigo pushando eso? ¿O quieren que haga otra cosa? Sí No mames Aquí abajo Tengo a todas Las moscas No mames Me están tirando Me están tirando de dónde De dónde De dónde De dónde De dónde Cállate Ya te he dicho Esa flecha blanca Wey Me estorba para ver No hay manera No hay manera de quitarle Esa pinche flecha blanca ¿O qué? Ah, wey No sabía que le podías Quitar la pinche flecha blanca Wey Al Fabi, wey No, está cagando La banana ¿Dónde les tumbaron? Oh, les tumbaron las Ah, las Fortnite Que llevaban Se las tiré yo Con el Fabi Yo se las tiré Con Fabi ¿Ustedes qué? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Pégame, wey Perro, wey Me están Espera, espera No mames Ese wey Me está ignorando El pinche perro Un giga Un giga Mataron un giga Ustedes Ah, el mafia Ya mató No, no la están Reconstruyendo Ah, yo pensé Que el Fortnite Decías Ok Como mil cabrones Aquí franqueando Hay una torreta Allá abajo Que ya no les disparaba Y les empezó a disparar Güey 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 ¿Cuánta vida traen? ¿Cuánta pinche vida traen esa gente? Güey Vete a la verga Eso no les gustó Eso no les gustó, güey Lo de Lo de Los desanimados Porque quién sabe Qué están haciendo allí, güey Ese estego de abajo Es de ellos, ¿va? Nos están tanqueando Güey Con un estego abajo Mínimo lo estoy haciendo Que vayan a cambiar Las armaduras Que no las traigan nuevas A la verga Ok ¿Qué procede? ¿Sigo con lo mismo, güey? Con el Fabi ¿O necesitan Que haga otra cosa? Ah, ustedes díganme Sí, yo estoy con Arcoteca y Fabi, güey Yo estoy aquí arriba Arcoteca y Fabi Bueno Ya no tienen carne esa De 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 Con cañón de... De los piratas. Ah, no tengo ángulo, wey. Para darle a esa mierda, wey. Tiene que ser de allá desde su lado, wey. Para el del cañón pirata. Es desde su lado, wey. ¿Esta es enemiga? ¿Esta es enemiga? ¿Esta es enemiga? ¿Esta es enemiga? Me chingo ese wey del cañón, wey. Hija de puta, no me va a dejar. ¡Ay! ¡Vale marronearlo! Se va a tirar, wey. Ya se murió el vato, wey. Ya murió, ya murió el vato. Ah, no hay ángulo, wey. Para el cañón, wey. Sí, wey. Están cañoneando una zona de nosotros. ¿Esto de quién es? ¿Esto de quién es? ¿Cómo? ¿Ahí dónde está la rampa? Espera, no. Quítese a la chingada, eh. No, lo están tirando hacia allá. Hacia la izquierda, wey. O sea, donde me pongo yo a franquearlos. O sea, ya están tirando con cañón. Pero no sé a qué le están queriendo dar, wey. A lo mejor al generador. Ay, wey, wey. No, no, no. De su lado no, wey. Es acá del otro donde estoy yo. ¿Eh? Estoy dando con la pistola tech. Ah, déjamela, wey. Déjame una. Ah, déjame una, wey. Que a cada rato avientan aquí esas chingaderas, wey. ¿O tienen ahí para ir? Déjamela, déjamela, wey. Aquí, a cada rato... Simón. No, wey. No, wey. No mames. Desde hace rato debía... Debía haberme la... Las de Shadow. Ah, sí. Aquí hay 36, wey. No, 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 no. Qué jodido. Rico, rico, rico. Rico, rico. Deja, voy por munición. No, deja tú, wey. Pero no traigo... Peso, wey. Para... Para surtir, marrano. ¿Ustedes traen peso? Y ese pinche velón aquel. A ver, qué rico. Uh, maté al kill. Ja, ja, ja. Somense perrillos. A ver, wey. Con la pinche sopa esa, wey. Parece... Torreta, wey. Con el Fabio. Chequense nomás cómo le va a aumentar el daño, eh. Vámonos. Que nomás. Adiós. Se laggeó. Se laggeó. Quero. Tenia un chelagge. No deja que se acumule esta madre. Penca laggeó. Ts, ts, t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. ¿Eso es otro server o qué? Aquí es en oficiales Esta es la tribu de unos camaradas Y les estoy ayudando a defender Porque les están haciendo un push grande, miren Ahí está el fob de enfrente No, aquí ya es de Un chingo contra un chingo O sea, es de alianzas aquí ya Aquí ya es Lo de a de veras Con series esta, Alon No, esta no es serie, esta no es serie Es un capítulo perdido de ahí de la vida Alon tiene Xbox de la nueva generación Sí, tengo la series X Ahí está, para que vean que no es mentira De que sí jala, eh Para que vean que no es mentis No se traba Está muy cabrón que se trabe, wey Y sí carga las cosas rápido A veces se traba, pero por más que por el servidor Fíjate, como un ejemplo Tú llegas aquí Y ya se tarda un ratito en cargar, no? Pero es porque está saturado, wey De estructuras, ya te va cargando Pero no te laguea En lo que está cargando no te laguea, mira Y más para allá Y te vas moviendo más para allá Y está así saturado Sí le estabas haciendo daño, gato, eh De hecho ya lo destruiste, wey Fíjate que no sabía que la flecha de fuego se chingaba al cañón, eh, wey Te lo juro, wey, no lo sabía Tiraron Xela, wey Arriba, arriba, ahí Xela Enemiga Sí, sí, déjame la carbonemis, wey Ve por la Xela, arriba Ah, le pego arriba con la pistola Voy, voy Ya le estoy dando, ya le estoy dando Sí, por la burbuja, wey, rebota Cuidado, gatito, que te vas volando, wey Con esa madre, wey No quiere que le de con la pistola, wey Me quiere aventar el aire o las mordidas No, carnal Adiós Ah, acá la Adiós, adiós Ándele, wey Ya mamó el vato, wey La verga, wey Ese pinche cuerpo Te estás burlando de que soy un nitrabob Maldito gato Eh, eh Con los de nitrado no te metas, perro, eh Güey, te raideo, wey Y aquí sigues tú No, no, no No, 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 no No te metas a la, wey No te veo, wey Ah, ya te vi Ya te vi a ti ¿Para dónde estás tú? ¿Esta que está aquí está roja? No, no la veía, wey Como que le hace falta Poder marcar, no, wey Al pinche juego, wey Objetivos El soft, ¿verdad? Pongan privado el grupo, wey Porque si nos mete un wey del otro lado Nos va a tumbarlo así, peal, a ver Como no, wey Si tienen Yo la veo, la burbuja Güey El disparo del cañón de hombro, wey Empuja al Razer, wey Qué cagada, wey Pobre Razer ¿A qué le quieren tirar, alcarquinos? Alcarquinos Ah Ay, mi achicharra Se la peló Ah, mejor traigo chingero de Vamos a la verga con este vato Está muy lejos, wey También tiene un alcance El arco, wey No, es infinito Ay, wey, wey Ah, verga Torretas, wey Ya te vas No, no Tengo que tapar la pantalla, wey Para que no vean las camas Como estoy en oficial Aquí sí afecta más Voy a ver si ha ido el cuerpo Marrón Ahí se ve la luz todavía ¿Cómo? Sí Ándale, ahí está Ahí está ¿Ya lo viste? Aquí está, mira De este lado Ah, ya lo engancharon, wey Ya, wey GG Ya se lo llevaron, wey Ya se lo llevaron No, wey Porque no le baja mucho A los herbívoros El fuego no les quita mucho Les quitas a los carnívoros Todos los tanques son herbívoros Pues después para eso, wey Para que no los mates con fuego Esos torriones no son buenos en oficial Lo mejor son con caja fuerte Ah, esa madre Es igual, wey Estas torres, wey No importa, wey Si es con caja fuerte O sin caja fuerte, wey Si tú no las defiendes Se las van a chingar, wey Es la misma chingadera, wey No se traumen con eso, wey De si Lo importante es que ustedes Las defiendan, wey Cualquier cosa que se quede sola, wey No, no existe algo Que se quede solo Y sea inraideable, wey La gente va a encontrar La manera de chingárselo Pero es que es la La misma chingadera, wey Si no las vas a defender Aunque tengas la mejor construcción Del mundo, wey Si no la vas a defender No te va a servir de ni madre Yo he visto mucha gente, wey Pelearse por tribus O alianzas En las que ni siquiera Están ellos, wey Así, wey Andan defendiendo gente Que ni los topa, wey Ni los conoce Y se andan acá peleando En grupos, wey Y en videos Por gente que ni los pela, wey Ni los ubica Ni saben que existe, wey No mamen Dijera yo Minimo, están en la chingada tribu, wey Pero no Allá andan peleándose Con medio mundo Por una tribu que ni Se van a desesperar, wey Y se van a ir, wey Es que aquí es pesado De atacar, wey Pero A la chingada Si llegaste hasta aquí Es porque en verdad Te está gustando el video Suscríbete Dale like Compártelo Que eso me ayudaría un montón Y gracias por apoyar Mi contenido hermoso ¿A cuál rex le están tirando? Hay que tirarle todos al mismo rex ¿A cuál? Creo que le están tirando El que se está moviendo O el otro A todo, a todo A ching y su madre Que sientan la presión Lo están metiendo Sí, bueno, ese Estos fabis Déjenme en paz, culero Estamos tirando un chingo Y me tiran a mí los fabis Mate al piloto del rex, wey Entonces va Wey, mate al vato Que se iba a subir al rex, wey Y está bien sangrada, eh La chela Arco tech chela Ah, déle las patas En las patas En las patas Ah, la guardaron, wey Que fue un millón Pero me gustaban Ya están usando Los nugglin, wey Desde hace rato Sí, sí Se murieron bastantes nugglin Antes de que prendera stream, wey No paraban de spamear Los nugglin, wey Sobre el del velona, wey Y no llega Ahí está, ahí está Melona, melona Ahí estoy tirando al velona Le estoy tirando al velona Ah, mamó, wey Al sharky, al sharky Todos tirele al sharky Ah, no Uy, quitaron la burbuja, wey El mek, el mek, el mek, el mek, el mek Quitaron la burbuja, wey Al mek, al mek Pues estoy lejos, ¿o qué putas, wey? No le doy Al giga, al giga, al giga, al giga, al giga Ah, ya se fue, wey Está muy lejos, ¿no? Hijo de puta, wey Ay, qué castrosos Ay, chicas Ay, por qué me tiras a mí, perro Ay, tanto cabrón ¿Y por qué a mí? Ay, está tirando Uh, giga, giga Quítalo la burbuja Ah, lo está guardando, wey Qué perro, wey Ah, qué más, wey A qué más Dígan, díganlo Córtalo ¿La blot? Hace un pedo darle Ahí está, vamos No, wey No seas, vamos Está hasta el fondo, wey Necesitan acercarse, wey Para que se vean, wey Ese meque, wey Ese meque Oh, entró en furia al giga, wey Entró en furia al giga, wey Se las está chingando, wey A la verga, wey Me estoy quema, wey O sea, pero qué Qué verga ¿Por qué me agarran agro a mi hijo de puta, wey? A estos cabrón le estamos Oh, explotó el meque, wey Güey, al giga ya Oh, lo guardaron Ahí blots, eh, ahí Ah, al astro no le damos, wey Se mueve mucho, ¿no? ¿Cuál giga, wey? Güey, qué putas me están tirando Chíñense Ya le estoy tirando al giga Ya le estoy tirando al giga Lo guardaron, wey Lo guardaron No distingo, wey Ni madre de lo que O sea, bueno, cabrones Pero las flechas de fuego Ah, verga Cuidado, Beto, cuidado, Beto Te están dando Ahí está Ay, güey Ya, me chingué el cañón Es que me estaba chingando el cañón, wey Mamó ¿Qué onda, gente? Ahí me tapé para que se me vio la cola poquito, wey No mames Pues es que me agarró la pendeja Me agarró la pendeja Eso lo puedo borrar Eso lo puedo borrar Cambio el modo, sí Buenas noches, hermoso ¿Qué haces? ¿Qué onda, Muguin? Estoy en un PEP oficial Ay, sí, ay, sí Déjenme hablar, déjenme hablar Oye, wey Estoy viendo que están recogiendo Torretas del Fortnite, wey Del Aztec Güey, me pusieron otro cañón Estos hijos de su chingada Qué chingados No No tú, wey Los otros, wey Dami Warfare ¿A qué le están tirando, wey A la plataforma, o qué? ¿Sí le están dando? No, es daño por uno Necesitan un putero de bolas, wey Oh, ya, ya, ya Le tiro, wey, al velo Wey, me hubieran dicho Que abajo hay un velo, wey No me había fijado Que ya estaban tanqueando Ustedes abajo ¿Quién anda? Al Pacheco y Sharky ¿Quién más anda ahí en el Aztec? Ah, los voy a fastidiar Con el Fabi, wey A los vatos Dele, dele Míralo, aquí está Dele, wey Andele, wey Pinche Pinche Fabi, ya mata a alguien Hijo de tu puta madre, wey Se me acaban las balas y no Sí, traigo de los Los seis tiros y no Es que ya Las armaduras están muy rotas, wey Esas de dos mil de durabilidad ya Y luego quinientos de armadura Por pieza, wey No, está muy Hasta primitivo La verga Ascendente caca Ascendente caca De hecho ya se la Ya la hicieron chica A tope, wey Adiós el del Belona El piloto del Belona El Popcorn Adiós pinche Popcorn Culón Te acuerdas, puto Cuando te hice las Pinches misiones Ya no anda nadie Ahí, wey En esa madre, wey Ya todos están Del otro lado Que no se deja de mover, wey El wey ese Está cabrón Darles, wey Están nomás caminando Zigzagueando Con los arcos Giga, 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 giga Los pusieron en agresivo, wey ¿Está montado? Es neta A la verga Mamaron A ver, va a tepear al giga, wey Deja ver a dónde lo tepea ¿Dónde apareció el giga? Oye, ¿el giga? Ah, ya murió Ay, wey Me agarraste sin balas, wey Decidí que lo achicharraste Intenta tirarle con el arco A ver si le das a otro Oh, shit Si le di tiros, wey Si le di No, va a merrishar Ahí te lleva Ahí veo al que te enganchó ¿Si te soltaste? Ya se me acabaron los pinches Tengo que ir por otro Fabio Güey, ¿quién es el Rekstech, wey? Que le dispare un marco doble Que está ahí todo quemado Es lo único que está sosteniendo Esa mierda de arriba, wey El Rekstech Está todo quemado, wey Le he quedado una mierda de vida Sí, el marco doble Ya cayó Ya cayó, ya cayó Dale, wey Estate quieto, chiquito Andale, intenta lootear el de tu compro Pichos culones No lo quieren lootear, wey No quieren lootear el cuerpo del OP, wey Aquí los espero Güey Esos pinches personajes color camuflaje Tan cabrones Uy, ¿quién lo trae enganchado? ¿Tú, marrano? Uy No mames, enganchón, wey Desde acá arriba lo estoy viendo Ese wey lo estaba cagando a tiros, wey Pues se fue para allá atrás Ah, ya agarró la bolsita Ahora que jugué el soft, wey Que puedes marcar enemigos No mames, acá se hace falta un chingo, wey Te están tirando con rifle a tec, marrano Ahí estoy tirando con Fabi Ese wey que te está tirando Dale, dale Ah, esta mierda, wey Debería tener 30 tiros, no, pinche 8 Chequen al capturado Dele, wey Vámonos otro, wey Adiós Ese Shadow y esa Blood, ¿qué, wey? ¿Son de nosotros? Oh no, son enemigos, son enemigos Están ahí abajo Es enemigos a Blood, wey Es enemigos a Blood No, no le peguen con él, no Con arco, wey Con arco Con arco, con arco Ahí está, mamá, mamá, mamá Nos dio de rebote esa bala ¿O qué, Beto? Volví a matar a ese pobre, wey Lo traigo ahí, wey Es cliente Ya ese vato Déjenmelo a mí cuando hace, wey Es cliente mío, wey Ese viene conmigo El pachito se queda El pirate, wey Ese es cliente mío, wey Ese Ah, ese es mi cliente, wey Ese vato Pichy, wey No apunten, hombre O no sé Eh, boss Oh, shit Ahí está, Ier Eh, 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 eh Eh, eh, eh ¿A dónde, Rojo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está, Rojo? Ok Para allá abajo Es que acabo de aparecer, wey Estaba muerto Oh, ya vio el Rojo, ya lo vio Tú eres el de la Shella, ah, Rojo Hijo de su Güey, a la verga, wey Si me arrimo me van a chingar las torretas, wey De hecho Ya me chingué el del Tila, wey Ya me chingué el del Tila O sea, ya lo, ya lo no estoy Ya lo no estoy Espérate, wey Espérate ¿Este es enemigo o qué? ¿Qué? Ahí le estaba tirando yo, wey Pero necesito la puta cantizor acá En acceso rápido, si no Allá está uno con el nasty, wey ¿Tienen dormido o no? ¿Es el nasty, wey? Güey, aquí está el Tila abajo Está neteado, wey No lo pueden liberar Oh, me, me manda ¡No! Pégame, meto, pégame, meto Ponle un puñetazo o algo Oye O enganchame, wey Ya, ya, wey Mi voluntad puede más que esos perros A la verga Ahí, wey, wey Uy, cuidado, eh Hay una blood Hola, verga Che, diga, wey Pues no, que ya estaba muerto nasty, wey Ya, ya lo maté, ya lo maté Pues que, por eso les decía, wey El nasty está abajo Y usted me dijo No, no, ya estaba Dije, bueno, se llama la pinche tortuga Hijos de puta, wey Ahí te digo, rojo Ahí te digo Sí, es una carbo Enemiga, wey No le puedo hacer nada a esa carbo ¿Esa aliada? Unta al Tila Ya lo vi, ya lo vi Es el marrano, es el marrano, es el marrano Ah, no le pude dar el lunetazo al Tila No, la verga Suelta, wey Es un giga Me hice bolas, wey Con las cosas de Lo que traía equipado, wey Para poder tirar el putazo Día uno Ahorita Estoy en oficiales, eh Ayudando a una tribu, wey De unos camaradas a defender Y luego me voy para allá Para el nitrado Ya, ya vi que Si se puede secuatriar, no, wey Allá abajo Va a ser un desmadre, eh Empujar Ese pedazo, wey Va a ser un Pedo De piedra ahí Un sabor, no más 80 Por un monster 80 pesos por un monster Ah, la verga, no Acá anda como en 48, creo Ay, pelea de Shellas Ey, ey Ya volví ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Pelea de Shellas o qué? ¿Esas Shellas Las dos son de nosotros? No, ah No, 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 no Trae anti-sangrado Ah, esa Shell No va a durar mucho Ahí le está dando ya el sangrado No, el puro sangrado Se la va Ahí le está dando ya el sangrado Era el pop, era el pop Así es ese wey, wey Se va pa' enfrente encuerado, wey Quien sabe Es la cámara ese, wey Anda grabando A la derecha hay un velo, ¿no? ¿O no? Corre, corre, corre Ahí lo llevas, ahí lo llevas Puedes saltar, wey Pero no Nomás no te agaches Si no Dale, dale, wey Ahí está Métete, métete, wey Muerde, muerde al generador Este pa' atrás Ala, te va a chingar el No, wey Lo engancharan A la verga, wey No había visto que Trechean las pinches Shangas esa Ahí lo hago para atrás Esto, wey No mames, marrano Tu pinche, wey Vete al winnie, wey Ah, el de Pacheco, ah Ya, la salvé Las cosas No seas Mamu Ya la ro, me puedo mover Ya, ya agarré las cosas Ah, wey Traía generadores Iban a poner generador Buena Richard, lo electrocutaste, ¿no? Estoy tirando al del velona A rojo, al piloto del velona Ah, pinche ¿Esta qué? Sí, popcorn Ese también es cliente mío, wey El popcorn ese No me lo toquen Ya quitaron la burbuja, wey Les marraneamos los gigas, wey A Conarco ¿Esta? Ah, es que no me he cargado Giga, giga, sacaron giga Va al piloto del giga Merga Tres gigas, tres gigas Ah 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 Ya lo vi voy al filo Muerde, muerde Pacheco, muerde Ya, ya lo mató, ya lo mató Güey, no mames que traen un pinche Tila, un tila, pinche chalicotero Güey, no seas mamón, güey, yo quiero matarle El chalicotero, güey, déjamelo a mí No se pase de verga Ah Oh, Shadow, eh Oh, shit Cuidado con ese giga, el es el de Pacheco Uh Mamó, mamó Los dos gigas, los dos gigas Ahí viene con más Shadow Ah, pinche Shadow Es Sharky, el Noglin es Sharky, güey No puede dar la vuelta No puede dar la vuelta No puede dar la vuelta A las bobe No tiene solo C4 Más full para el generador ese que está aquí, ¿no? Ey, ese giga quiere hacer la jugada La del Shadow, güey Quieren hacer combos, sí, güey ¿Dónde está la Blood, dónde está la Blood? Dos Blood, güey Esta es enemiga, tú Lagazo, lagazo La Blood, esta cayó, güey Ese es tu halcón, no, marrano Tres halcón No lo veo con bolsa, güey La verga, güey Güey, están presionando bien macizo, güey Las Blood, güey A la mierda, a la mierda La verga, güey Cómo rompen las armaduras en putiza Las Blood, güey Sí, pues tienen ya 3000 de daño a la verga Cómo no Esas no se mueren con primitivas, ¿o qué? Jajaja 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 Ay, güey Básala La madre, la madre Eh, me prende Ese giga es enemigo, ¿no? Se va a caer Ahí está abajo, ahí está abajo Llega Ya está sangrando, eh Ahí se va a dañar con las torretas Ahí le están pegando, era Pa, 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 pa Ahí se tepeó el giga ¿Para dónde se tepeó? Ahí se tepeó el giga Ahí se tepeó el giga Ahí se tepeó el giga El dañado Ay, güey, como puso Ahí está, mamó Sí, esos bloods son de ellos, eh, las que están ahí, cuidado Están agarrando terreno, güey Otra, otra blood muerta Acá a la derecha hay otra Vamos, 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 yo te sigo, vamos a la chingada, vamos Voy detrás de ti Sí, ahí está, ahí está abajo, ahí está abajo Oh, oh, la verga, cuidado, güey, torretas Oh, hijo de su puta, mal Sí, cuidado, eh Me metieron, oh Cuidado porque hay torretas aquí a la vuelta Quieren agarrar esa bolsita que está ahí, güey, trae luz, güey, por algo la quieren Si ellos la quieren, yo también la quiero Ay, no mames Un implante de mierda, ahí ¿Lo neteaste? La pupipa Ahí viene la blood, güey, viene la blood, güey Ah, mira, gato, güey, no mames, gato, me sacas el tronco, el susto No te espantes Ah, casi le doy al vato Están las blood pegándole a la... Cuidado, eh Tenía un implante y un fragmento Esa es la que tenía Un implante y un fragmento Son enemigos los dos, sí son enemigos los dos ¿El negro es de nosotros o el café? Ok, le tiro al otro Ay, 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 ay A la verga Me aventó también unas torretas o no sé qué fue, güey ¿Qué fue un vato o qué fue, güey? Ah, es que pusieron una torreta aquí arriba, güey Van por las cosas de... Ah, ahí está la bolsa, güey Uy, van a perder las torretas La verga Dale Ya están poniendo heavies, güey Ya están poniendo heavies ahí arriba ¿Apagando o pegando? ¿Pero qué se empujan? O sea, que ellos nos empujan el territorio, güey Y luego nosotros... El territorio, el territorio, güey O sea, ellos nos empujan el territorio Y nosotros les empujamos territorio ganado Y así es esto Es una de empujar territorio Lo que quiero es pero comer Tengo la... Dale, güey Ese guanda bien pesado, güey Aquí estoy, güey Estoy pegándole a un güey que anda bien pesado, güey Que anda... Ese guanda pon... Ándale, güey Ese guanda bien pesadote ese que maté, güey Fue un chingo de balas, yo creo ¿Por qué andan poniendo torretas, güey? A los andro, güey Les podemos hacer focus con arco tech, güey Y si los haces correr, eh O sea, tampoco no tienen tanta vida ¿Quieren que le hagamos focus a los andro? ¿A cuál andro? ¿A cuál andro, Richard? Tírale Ah, ya lo ve Ah, no le llega creo el tiro Hacia él esto ya Verga, lo están moviendo Ya no le di Ya volví, güey Ya volví, güey Es que fui a comer, güey Andaba que... Volvieron a recuperar algo de terreno Oh, ya vi, ya vi Sí, sí fue un airecito, ah De todo el mundo ahí Ya no creo Si te refieres a este stream Pues hasta que sea, yo creo la... Hasta que los corramos Ándale, güey Me chinga el piloto del Rex, güey Vámonos de nuevo Ay, güey, pobre ese piloto del Rex, güey Me los estoy a ching y ching El pobre vato, güey No, no se pueden Si, esa madre es pistola tech Dale patrón, gato, dale patrón ¿Este Stego es enemigo? No, es de nosotros el Stego Lo haces, güey Sí, termina, termina Ah, ah No hay nada Ese que enche Razer es enemigo, ¿sí o no? Déjame al Razer, gato Mira qué putez Yo te empujo pa'lá, gato Yo te empujo pa'lá Me pego con ese Razer, güey Se quedó atorado ahí Mal madre Están a matar el El Giga, gato Ah, después no Que ando un güey abajo, güey, pegando Un chiculón ya se fue ¿La cabrón les controlaron al T-Rex o qué? ¿Con Nogle? A la merga ¿Tú hicieron las pistolas? ¿Tú hicieron las pistolas, mafu? Ahí voy para contigo Ahí voy para abajo Ahí voy para el front Ahí estoy tirando al ¿Dónde estás, majo? Ese Razer es enemigo también, ¿sí va? Está tirando el Rextech Ahí voy, ahí voy, ahí voy No, la pistola, tírala Ok, es tuyo Ya, ya la agarré, ya la agarré No, traigo el elemento, traigo el elemento Sí, popcorn Todo el mundo mata a ese cabrón Está, le tiro rojo Ahí está Ahí está Ahí está Ya se fue chingar su madre esa risa La verga, güey Ya está volviendo la gente de ellos O fueron a cagar O no sé qué fueron a hacer Oye, está disparando Algo de nosotros por atrás, güey ¿Qué es? Ah, cabrón ¿Por qué salió disparada la Carbo, güey? De regreso Ahí está, güey Toma una shell arriba de otro Ya, ese... Ya, ese fob ya... Ya fue Dele, güey Maté al güey ese antes de que se llevara la torreta Ya la están recogiendo, güey, para llevárselas al... Ajá, al otro fob que tiene ¿Vale? Vamos a ver Ya ahí le esta dando al cimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya no tienen torretas allá adentro o qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Ya esta Estos cimientos son tech es mejor que les den con el... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.